En 1730, el Papa Clemente XII organizó un concurso sobre la fuente en el que Nicolás Alví perdió, a pesar de lo cual recibió el encargo. Los trabajos empezaron en 1732 y terminaron en 1762, mucho después de la muerte de Clemente, cuando el Neptuno de Pietro Brachi fue situado en el nicho central. Las estatuas de abundancia y salubridad en los dos nichos laterales fueron esculpidas por Filipo de Lavalle. Salvi murió en 1751 con su obra a medio terminar, pero antes se aseguró de que la fea firma de un barbero testarudo no estropease el conjunto, escondiéndola tras una vasija esculpida. La Fontana de Trevi fue terminada en 1762 por Giuseppe Panini, quien sustituyó las suaves alegorías presentes por esculturas planas de Agripa y Trivia, la diosa romana. La fuente fue restaurada en 1998, la piedra fue limpiada y se instalaron bombas de circuito cerrado y oxidadores. El telón de fondo de la fuente es el Palacio Polí, al que da una nueva fachada con un orden gigante de pilastras corintias que enlazan las dos plantas. Domando las aguas es el tema del gigantesco proyecto que se extiende hacia adelante. Mezclando agua y roca tallada hasta llegar a la pequeña plaza. Dos tritones guían la carroza en forma de concha de Neptuno, domándose en dos caballos de mar. En el centro está sobrepuesto un arco del triunfo robustamente modelado. El nicho y excedra central enmarcando a Neptuno tiene columnas exentas para mejores luces y sombras en los nichos flanqueando a Neptuno. Abundancia vierte agua de su urna y salubridad sostiene una copa de la que bebe una serpiente. Encima, unos bajorrelieves ilustran el origen romano de los acueductos. Los tritones y caballos proporcionan un equilibrio simétrico con el máximo contraste en su posse y disposición. Para 1730, el rococó ya había florecido en Francia y Alemania. Cine Tres monedas en la fuente 1954 La fuente del título es La Fontana de Trevi. La canción de la película tiene el mismo título, Three Clans in the Fontaine, y fue grabada por Frank Sinatra. Las Siete Colinas de Roma, 1957. Filme con el cantante de ópera y actor Mario Lanza, quien canta Arrivederci Roma, a un lado de la fuente de Trevi, acompañado de Luisa Dimeo, cantante callejera que fue invitada por Mario al escucharla cantar desde la ventana de su hotel durante la filmación de esta película. La Dolce Vita, 1960. En una de las escenas más famosas del cine italiano, Anita Egbert se baña en la fuente, invitando a Marcelo Mastroniani a hacer lo mismo. Toto Truffa, 1961. Toto intentaba vender la fuente a unos ingenuos y confiados turistas. Elsa y Fred. Al final de la película, Elsa, interpretada por la Tichina Sorrilla, se zampuye en la fuente en homenaje a Anita Egbert. Tintarela de luna, tintarela de luna, te, tuta no te estés un teto, sopra el teto tu mi gatti, ese chaval una pena, tú, tira en mi cándida. La costura de la Tichina Sorrilla, una leyenda tradicional sostiene que los visitantes que arrojan una moneda a la fuente aseguran su regreso a Roma. Entre quienes no saben que las tres monedas, de tres monedas en la fuente, eran arrojadas por tres individuos diferentes. Una interpretación actual es que dos monedas llevan a un nuevo romance y tres aseguran un matrimonio o un divorcio. Otra versión de esta leyenda es que trae suerte a arrojar tres monedas con la mano derecha por encima del hombro izquierdo a la fuente. Se estima que se arrojan unos 3.000 euros diarios a la fuente, aunque este número viene en aumento. En 2010 se obtuvieron 380.000 euros, mientras que en 2011 fueron rescatados 951.000 euros. En la primera mitad del año 2012 se recogieron 540.000 euros, lo que fue una marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!